¡Gracias! 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 Bendice a su pueblo con paz Sobre los mares Sola la voz de Dios Glorioso, el dioso Nos hace negrar Es poderosa La voz del Altísimo Aleluya Señora, se llama a los pueblos Aleluya Señora, se llama a los pueblos Aleluya Porque la voz del Altísimo Aleluya El sol santa Grita gloria Sobre los mares Resuena la voz de Dios Glorioso, el dioso Nos hace negrar Es poderosa La voz del Altísimo Aleluya La voz del Altísimo La voz del Altísimo Aleluya La voz del Altísimo Señora, se llama a los pueblos Aleluya Tu voz es cuanta Los signos del Víbano Aleluya En su santuario Grita gloria ¡Gloria! 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 ¡Gloria!